Ua, ua, desde Cuba Es el saludo a la fin Hay que estar velando Porque su venida está cerca El rey viene llegando Aprovecha que la puerta está abierta Su venida se está acercando Las señales se están cumpliendo Él viene a buscar a su novia Para celebrar la boda del cordero Su venida se está acercando Las señales ya se están viendo Él viene a buscarte a ti y a mí Para líbranos del fuego Gracias pa' ver nuestro Porque vienes a alistrarme del infierno Me has perdonado, he hecho nuevo Aunque no esté visto, creo en todo lo que has hecho Sé que vienes a buscar tu pueblo Para limpiarlo del infierno, del castigo del novia Toma esto en serio, esto no es juego Pero lamento, llanto y mucho ruego Libérate de esto, corre a ser maestro Aquí te espera, corre, que se te acabe el tiempo Él vende en las nubes, todos ojos le miran Y esto no es embuste Move, move, antes que te asustes Esto no es un cuento hada, quiero que me escuchen Escuchen, escuchen Él vino a darte vida y vida en abundancia Yeshua HaMashiach quiere salvar tu alma Salva, salva, Él viene a salvarla Si tú lo aceptas, te vas con palma Su venida se está acercando Las señales se están cumpliendo Él viene a buscar a su novia Para celebrar la boda del cordero Su venida se está acercando Las señales ya se están viendo Él viene a buscarte a ti y a mí Para líbranos del fuego Tuve y poca cosa me entretuve Y esperando a Jesucristo que venga a buscame nube Más cómodo que un move Con más gente que YouTube Y en la tierra hay bendición Y solamente es un resumen Cohibido del pecado Y al mundo lo echamos a un lado Activo en la avenida Con Jesús estoy preparado Pero coro pa'l pecado Con Jesús te he reguardado Y enrique en el micrófono Tomando un time para el llamado Su venida se está acercando Las señales se están cumpliendo Él viene a buscar a su novia Para celebrar la boda del cordero Su venida se está acercando Las señales ya se están viendo Él viene a buscarte a ti y a mí Para líbranos del fuego El tiempo se acerca El reloj se acelera Dime que te espera Pa' buscar la vida eterna Recuerda que mi Dios por ti siempre espera Pa' que no te pierda Más tenga vida eterna Así que tú siempre mantén tu confianza En que Cristo siempre está la esperanza Por eso vengo a expresarte mi canción Y que por medio de ella tengan la salvación Mi Dios quiere librarte Que solo tú le exaltes Viene pronto a buscarte Y es hora que le clames Jesús quiere librarte Que solo tú le exaltes Viene pronto a buscarte Y es hora que le clames En todas las batallas se ha quedado invicto No hay quien le gane una pelea a Cristo De una sola mano dejo al diablo pisco Prepárate que viene ya todo está listo Lo que Jesús dijo se está cumpliendo Todas las señales ya la estamos viendo Solo falta que venga a buscar sus escogidos Y llevárselo al cielo como lo ha prometido En Matios 24 Él habla del fin Que todas estas cosas son principio de un sufrir Que habrá hambre Que habrá guerra y muchos terremotos Que habrá calamidades Entre todos nosotros Sube que tú estás bueno Blesme, pero sin freno yo Para que analicen nuestro flow Para que tú veas que no es un show Agarra el camino que te conviene Ponte las pilas Que el rey ya viene Hay que estar velando Porque su venida está cerca El rey viene llegando Aprovecha que la puerta está abierta Su venida se está acercando Las señales se están cumpliendo El viene a buscar a su novia Para celebrar la boda del cordero Su venida se está acercando Las señales se están cumpliendo El viene a buscar a su novia Para celebrar la boda del cordero Su venida se está acercando Las señales ya se están viendo El viene a buscarte a ti y a mí Para líbranos del fuego Duole B, ua, ua, desde Cuba R de la casa, y R de la ciencia J de Music R de R, en la casa, para la raza Colmenares Music, controlando el sistema Huilbar Flow, el de la calle 8 Para líbranos del fuego Huilbar Flow, el de la calle Lo de la calle B dehydro Física La comida